Hoy hace 15 años del mayor atentado terrorista que se ha producido en Europa, el que acabó con la vida de casi 200 personas en Madrid. Desde entonces, el terrorismo yihadista ha causado mucho sufrimiento y dolor en todo el mundo. A diferencia de otras formas de terrorismo que habíamos conocido, esta nos resultaba fantasmal y desconcertante. Durante un tiempo no supimos cómo enfrentarnos a él, pero ahora sí sabemos muchas cosas. Sabemos que debemos combatirlo en su origen, ya sea Irak, Siria o Afganistán. Sabemos que debemos compartir la información de los servicios de inteligencia. Conocemos el perfil de las personas que pueden radicalizarse y somos conscientes de la importancia de prevenir esta radicalización. Los gobiernos nacionales no pueden hacer mucho por sí solos. Necesitamos una política de seguridad común, unos servicios de inteligencia europeos y programas contra la radicalización gestionados localmente, pero con soporte de la Unión Europea. Si somos capaces de avanzar en estas direcciones, tal vez un día el terrorismo sea solo un mal recuerdo.